Gracias por seleccionar ACL Staticide, acabado de suelo disipativo, la alternativa perfecta para compañías con piso de vinil, linoleo, losetas ISD y epoxi. Este video le instruirá sobre cómo aplicar el acabado de suelo disipativo de ACL Staticide para que pueda proteger su ambiente de trabajo en contra de daños de estática. Paso 1. Prepara el suelo decapando el acabado de piso actual utilizando un trapeador o un depurador automático con una almohadilla abrasiva. Es importante ser exhaustivo con este proceso ya que no queremos aplicar un nuevo acabado de piso encima de una vieja capa de cera o acabado. Luego de estregar los pisos con la solución decapante, hay que quitar el líquido utilizando un escurridor de goma, ya que esto asegurará la remoción de cualquier capa vieja de acabado y cualquier remanente de líquido decapante. Paso 2. Enjuagar exhaustivamente la superficie del piso con agua limpia utilizando un trapeador y cubeta. Evite la contaminación utilizando trapeadores y cubetas diferentes para cada acción, el decapante, el enjuague y para la aplicación de acabado de pisos. Luego, enjuague el piso una segunda vez. Esto es esencial, ya que asegurará que todo el decapante haya sido removido. Paso 3. Cuando el decapante haya sido removido, el suelo necesita secar. Dejar que el suelo se seque naturalmente es preferible, pero el aire forzado puede ser utilizado si es un área de alto tráfico. Luego de que el piso se haya secado, puede verificar que en la superficie no hayan quedado rastros de decapante. Puede examinar pasando su mano suavemente sobre la superficie del suelo para verificar si encuentra residuo. Si esto sucede, enjuague el piso nuevamente. Paso 4. Cuando la superficie haya secado, ya está listo para comenzar con la primera aplicación de ACL Staticide acabado de suelo disipativo. Recuerde utilizar un nuevo trapeador y cubeta o utilizar una cubierta de plástico. Comience por trazar el área alrededor de las esquinas primero. Luego comience de izquierda a derecha comenzando en la esquina izquierda del tope de la superficie. Esta capa debe ser delgada. Las capas delgadas son mejores que las espesas. Luego, espere 45 a 60 minutos para que la primera capa seque. Cuando seque, puede comenzar con la segunda capa de Staticide acabado de suelo disipativo. Esta segunda capa debe ser levemente más espesa que la primera para optimizar la cobertura completa. Comience de abajo a la derecha en la superficie del suelo y trabaje de derecha a izquierda creando un patrón contrario al de la primera capa. Cuando se haya aplicado la última capa, el tráfico normal puede resumir luego de 6 a 8 horas, permitiendo que la superficie del suelo se seque a través de la noche para mejores resultados. Sugerencias de aplicación Para evitar la contaminación, utilice cubetas limpias y drapeadores separados para el decapado y para el acabado de piso, o utilice una cubierta plástica. Permita que el piso seque naturalmente. No utilice aire forzado. No mezcle los acabados contra descargas electroestáticas unos con otros, ni con acabados que no son contra descargas electroestáticas. Mantenimiento de su nuevo piso StarSide es vital. La superficie del piso debe ser limpiada con un trapeador seco diariamente para remover sucio y arena suelta. Los pisos solo deben ser limpiados semanalmente con un trapeador ligero o con una máquina pesada. En adición, una capa superior de fuerza completa debe ser aplicada cada 4 a 6 semanas luego de la limpieza. Es crucial comenzar un programa de tomar lecturas rutinarias de resistencia de la superficie. Para instrucciones detalladas en estos procedimientos de limpieza e instrumentos para la examinación de resistencia, por favor visite nuestra página web, es de allstaraside.com.